Buenas, mi nombre es Marnelli Carella Conce, médico dominicano quien está completando posgrado de neumología clínica aquí en Venezuela y mi colega la doctora Deleine García, ginecopsetra. Ambas somos una representación de 14 médicos dominicanos que se encuentran aquí en Venezuela siendo posgrado de diferentes áreas de la medicina quienes tenemos el deseo de retornar a nuestro país. El motivo de esta videoconferencia es dar a conocer el contenido de la carta de solicitud de retorno a República Dominicana dirigida al señor Gonzalo Castillo. Dicha carta le iré a continuación. Caracas, Venezuela, 20 de abril del 2020. Gonzalo Castillo, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Ilustre señor Castillo, por medio de la presente le hacemos llegar un caluroso saludo con la fe en que pronto superaremos esta situación que vive el mundo. Le suscribimos una representación de 14 médicos dominicanos. Actualmente nos encontramos en Venezuela realizando estudios de diversas especialidades en el área de la medicina. Hemos visto con atención cómo la pandemia causada por el COVID-19 ha afectado a millones de personas en todo el mundo. En estos momentos de dificultad hemos evidenciado cómo usted, señor Gonzalo, ha demostrado grandes dotes humanos realizando aportes en el ámbito de la salud, como la compra y transporte aéreo de materiales médicos y pruebas para la detención de COVID desde China, el traslado de los médicos dominicanos desde Cuba, fumigaciones, donaciones a organizaciones sin fines de lucros y diversos aportes que son oportunos. En este instante en el que dominicano necesita respaldo, usted se ha hecho presente. Ante esta difícil realidad y apelando a sus grandes dotes humanos, solicitamos el apoyo suyo y de su empresa helidosa para retornar a nuestro amado país, ya que no hay vuelos comerciales disponibles y anhelamos reunirnos con nuestros seres queridos y aportar nuestro granito de arena para luchar contra el COVID-19. Esperanzados en su espíritu humanitario, deseamos que nuestra solicitud pueda ser respondida positivamente. Hemos anexado en esta comunicación el listado de los médicos dominicanos junto con sus datos. En representación del grupo de médicos, nos despedimos con sentimiento de alta estima y consideración la doctora Marnelli Carela y la doctora Delaine García. Gracias.